En la España de 2010, los creadores de cultura, intermediarios y consumidores son prácticamente felices. Todo es paz y armonía. Pero de repente, una gran amenaza se cierne sobre todos nosotros. Viendo el panorama en estos tiempos de dudas y zozobra, en Elegant Mob Films decidimos hacer lo lógico, y nos ponemos a producir un documental de televisión, con una licencia copyleft y para colgarlo en internet. El camino es difícil, pero hablamos con mucha gente que nos orienta y anima. Incluso consultamos con un abogado experto en propiedad intelectual, y que no ve prácticamente ningún problema. Que no tenéis un derecho a la imagen, o que no tenéis un contrato con los autores, o que no tenéis un permiso de la productora, o que no tenéis una autorización singular, entonces vosotros no podéis poner la obra en internet. A lo largo del camino, intentaremos ver cómo está en este momento el mundo de la creación cultural, y hablaremos con gente de distintos ámbitos de la creación y explotación de la cultura. ¿Conseguiremos al final licenciar el documental con Creative Commons? ¿Lograremos que todo el mundo lo pueda visionar en internet y descargarlo y copiarlo libremente, o nos tendremos que aguantar con un copyright? Próximamente, en un wifi cerca de su casa. Así que, yo lo que te deseo es muy buena suerte. Sí. Gracias. Gracias.